Señores, somos talentos con Dionisio y estamos aquí con dos seres humanos de luz, con dos seres humanos extraordinarios, con dos jóvenes que son emprendedores y son emprendedores en el área de la inmobiliaria y los servicios anexos que tienen que ver con la inmobiliaria, servicios de administración, no solamente de venta, sino también de administración, cuidado, y ellos son Teófilo Ortiz y Yénica Ramírez. Entonces tenemos la inmobiliaria Mantos de Jesús Innovation. Qué gusto tenerlo aquí en Calentos con Dionisio. Díganme, ¿cómo es muy bien que a esa gente que están siguiendo a ustedes? Hola público, muchas gracias por invitarnos a su programa de Dionisio. Entonces, tal como dijo Dionisio, somos la inmobiliaria Mantos de Jesús, estamos aquí para servirle, para ayudarle, no para venderle, sino para ayudarle a que usted tenga su paz y su tranquilidad y todo lo más importante, asegurar su inversión. Muy bien, muy bien, muy bien, 10 segundos. Gracias a su ingenio por dar la oportunidad de estar aquí en su programa, nos sentimos más que satisfecho y más que orgulloso de estar con él, gracias por abrirle las cuentas, somos Inmobiliaria Mantos de Jesús, una empresa dedicada a brindar el servicio y dar la mayor calidad, dar lo mejor de nosotros para que todos ustedes, el público que me están viendo, a la hora de la compra, puedan sentirse seguros con nosotros. Muchísimas gracias. Somos talentos cuando inicio, el futuro se construyó y vamos a construir juntos, ustedes y nosotros.